Hola a todos, bienvenidos a World of Time Splits en español, yo soy Rage, su anfitrión, y hoy en la mañana, o sea, ahorita, voy a estar grabando este video simplemente porque ya nos dieron la información oficial para la actualización 6.1, y vamos a pasar a lo largo de este post que hicieron en el juego, este es el post oficial, y también hay un video, no lo vamos a ver porque simplemente te dice la misma información que el post, pero ni siquiera te la da toda, simplemente te da como los aspectos más importantes, así que yo me voy a meter directamente en lo que es esta parte, y aquí ya podemos ver una de las cosas que se vienen, el camuflaje legendario del 113, lo vamos a ver ahorita más adelante, sin duda se ve muy muy bien, se los puedo decir, es bastante único, bastante diferente a lo que estamos acostumbrados, y vamos a empezar aquí, como pueden ver, nos dicen que en julio 10, tengan en cuenta que este julio 10 es para Rusia, entonces a nosotros nos va a tocar hoy en la tarde, seguramente hoy en la tarde noche, tirándole como a las 6, tal vez 5 de la tarde, sea cuando el juego entre directamente en mantenimiento, los servidores se desconecten y empiece el proceso de actualización como es costumbre, y aquí básicamente nos están dando como algunas cosas que van a suceder, aquí podemos ver que esto es algo que no me encantó, pero en este mes las batallas de clasificación solo se van a poder jugar en tier 8, a mí me molesta esto porque tier 8 es un tier con muchos tanques premium, con muchas otras cosas que realmente no lo hace tan justo, yo tengo tanques premium muy 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 fuertes y se los puedo decir, hay veces que no es muy justo, me hubiera gustado más que fuera solo para tier 10, esto es un experimento, ellos ya dijeron que es un experimento, con un poco de suerte también tenemos para tier 10 en el futuro, a mí me gustaba sacar mis camuflajes de la liga de diamantes para mis tier 10, tristemente este mes no voy a poder. También vamos a tener batallas realistas, regresan las batallas realistas y vamos a tener esto por un fin de semana, nos van a decir que días en el futuro y también vamos a tener un nuevo evento que como pueden ver aquí, su majestad, la reina, la casa real y esta expresión que es Ina Jiffy, que es muy como británica, sin duda alguna va a ser un evento británico, no sé que nos vayan a dar, me llama un poco la atención la verdad, no sé cuál vaya a ser la recompensa final, no sé de qué se va a tratar este evento pero pues esperemos sea tan bueno como el del experimental, el M6 EXP o el o incluso el del quinto aniversario que fueron eventos bastante buenos, nos dieron muchas cosas gratis y se agradece, aquí está lo que les decía que el 113 va a recibir un camuflaje legendario llamado el guerrero de bronce, este como color vino de fondo con esos detalles rojos, algo muy muy chino que podemos ver en algunas piezas de porcelana inclusive, sin duda se ve muy muy bien, muy único, me gusta mucho el color vino de fondo, es uno de los colores que más me gustan para ciertas cosas y sin duda alguna es un tanque que se va a ver realmente atractivo con este camuflaje, es posible que yo lo compre porque una de las cosas que más me gustan son los camuflajes, entonces sin duda alguna se va a ver muy bien y va a ser un integrante nuevo a los camuflajes, también vamos a tener este camuflaje del dragón negro que también se ve bastante bien, este va a ser para todos los tanques y realmente tiene como un tono muy chino por el dragón chino, entonces sin duda alguna se ve bastante bien, me gusta como se ve y también tenemos este camuflaje que sería como el guardabosques o algo así que en realidad tiene como un tono más como selvático por esos verdes tan vibrantes pero se ve bastante bien, es como si fueran esmeraldas por así decirlo, se ve bastante bien, no es tanto mi gusto pero no se ve mal y puede que a algunas personas les guste y puede que en algunos tanques luzcan muy bien, también los camuflajes de furia carmesí y de desierto y del viento del desierto que son dos camuflajes que realmente no me gustaban mucho, ya los van a quitar, yo creo que eran de los menos vendidos y sin duda algunas son de los que menos he visto en combate y aquí podemos ver que ya vamos a poder usar no sólo el arma más grande o el arma final de cada tanque en batallas de clasificatoria sino que añadieron una serie de armas que también vamos a poder usar, curiosamente las de tier 7, tier 9 y tier 10 no importan este mes porque sólo va a haber tier 8, entonces simplemente aquí si quieren ver la lista vamos a poder usar cosas como en el S100 vamos a poder usar el arma de 460 de alfa, no sé por qué harías eso pero puedes hacerlo, con el bachat vas a poder usar también el arma pequeña que sacas de tier 9 que tampoco sé por qué harías eso, en líneas generales es un arma en todos los sentidos peor pero sin duda alguna vamos a poder ya saben usar armas diferentes en diferentes tanques para que no sea sólo forzosamente usar el arma final ya que en algunos tanques el arma final no siempre es tan buena vamos a pasar ahora a lo que son los cambios de balance en los tanques al Pantera M10 este tanque premium no muy popular le van a dar mejor dispersión y mejor apuntado entonces simplemente le van a mejorar el manejo del arma considerablemente que viéndole apuntado por un tanque medio con este calibre es realmente malo o bueno por lo menos era realmente malo ahora va a ser un poco más normal uno de los cambios más importantes que vamos a recibir en esta actualización es los cambios a los autocargadores americanos y franceses les van a dar mejoras en distintos aspectos esto se debe a que el 4005 también es muy muy fuerte entonces van a intentar llevar a los tier 10 un poco más cerca del 4005 y a los tiers pasados también les van a subir sus características aquí podemos ver que en el T69 el tier 8 americano autocargador va a recibir una mejora de casi dos segundos en su recarga en el cargador lo cual es muy muy bueno es muy significativo dos segundos de 15 es bastante daño por minuto extra en el AMX50100 el 8 francés autocargador vamos a tener en el arma grande vamos a tener mejor dispersión lo cual es bueno mejor dispersión mientras se mueve la torreta o sea al mover la torreta no se va a abrir tanto la retícula y nuestro tiempo de apuntado que era muy muy malo en este tanque yo recuerdo cuando lo usé que era una de las peores cosas del tanque se tardaba muchísimo en cerrar la retícula con 6 segundos ahora lo van a bajar a 4.7 lo cual es un cambio gigantesco el ISU-130 este tanque premium va a aumentar la penetración tanto en su munición estándar como en la munición premium este es uno de los tanques que como el SU-100Y su munición premium tiene más daño que la munición estándar pero menos penetración aquí simplemente le van a mejorar la penetración en ambos aspectos porque yo creo que para ser un tier 8 destructor de tanques 230 en munición estándar es bastante pobre entonces ahí va a haber una mejora significativa el T95E2 este tanque no muy popular premium americano tier 8 van a aumentarle 100 puntos de vida únicamente al Pantera de 8.8 centímetros un tanque tampoco muy muy popular van a aumentarle la potencia del motor en 65 caballos de fuerza y este cambio es muy 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 importante porque al Chariotier le van a dar una fuerte disminución en su capacidad de fuego yo creo que esto era muy necesario este tanque estaba muy roto de hecho yo les recomendaba que lo jugaran antes de que pasara esto porque era evidente que tenía que pasar era un tanque que tenía prácticamente un arma de tier 10 con la misma recarga en tier 8 incluso con más recarga con una movilidad gigantesca con una flexibilidad gigantesca entonces sencillamente era demasiado realmente rompía era imposible enfrentarte a un Chariotier con muchísimos tanques simplemente podía quemarte aquí vamos a ver que el tiempo de recarga va a subir de 7.19 que lo podías llevar hasta 6.4 con equipamiento etcétera una cosa así va a subir hasta 9.59 lo cual es pues un cambio realmente radical yo estoy a favor de este cambio repito porque el Chariotier estaba muy roto nuestro tiempo de apuntado va a subir de 4 a 4.5 segundos esto simplemente para darle un poco más de dificultad en el manejo del arma y esto es muy importante la penetración de su munición Hesh Premium que era de 210 para verlo en perspectiva el E-50 de tier 9 el tanque medio E-50 en su munición estándar tiene 220 de penetración y el T-54 el soviético de tier 9 tanque medio en una de sus armas creo que tiene 209 entonces un tanque de tier 9 tenía menos penetración que este tanque en su munición Hesh Premium lo cual era básicamente podías usar esta munición en casi todos los momentos exceptuando en puntos muy específicos sin duda alguna la disminución de su penetración de 210 a 175 es muy importante esto no le va a permitir al Chariotier usar su Hesh prácticamente contra cualquier enemigo frontalmente y va a tener ahora sí que ser una munición más de oportunidad en lugar de simplemente la munición que usa siempre y la Hesh que no es Premium la alta explosiva Hesh vamos a ver que baja de 105 a 90 este cambio también yo creo que es significativo porque 105 es básicamente la penetración que tienen tanques de tiers más altos con este tipo de munición entonces es bueno también ver ese cambio sin duda alguna el cambio al Chariotier es muy importante es un cambio radical porque tenían que simplemente disminuir la capacidad de fuego de este tanque era demasiado fuerte ahora siguiendo al T-54E1 el tanque autocargador americano de tier 9 en el arma de stock vamos a tener que en lugar de 3 tiros vamos a tener 4 tiros y en lugar de tener una recarga de 17.26 va a bajar a 15.34 sin duda alguna este tanque era muy muy mediocre hasta que conseguías el arma grande entonces esto va a ayudar a que no sea tan difícil jugarlo en stock sin duda alguna le va a dar un poco de valor a esta arma y en el arma grande vamos a tener una mejor dispersión en general y una mejor dispersión mientras se mueve la torreta para tener un poco más de precisión nuestro AMX 50-120 el tier 9 francés autocargador va a tener una dispersión disminuida en el arma chica va a bajar la dispersión considerablemente y en el arma grande va a disminuir el tiempo de recarga por cada recador en casi 2 segundos lo cual es realmente bueno es un aumento bastante grande siguiendo al Type 61 este para mi es un cambio bastante esperado porque yo estoy en este momento juntando jugando el Type 61 para llegar al STB-1 van a disminuir la dispersión del arma lo cual es bueno pero lo más importante es que su tiempo de recarga va a disminuir en casi un segundo lo cual es un cambio muy muy grande va a permitir que este tanque tenga muy buen daño por minuto porque antes realmente lo comparabas con un Lopard y era como si fuera es más lento tiene menos daño por minuto tiene peor manejo del arma tiene peor penetración tiene peor armadura en líneas generales no tenía nada por encima del Lopard y ni siquiera me voy a meter el A50 ni siquiera el T54 ni siquiera el M46 Patton etcétera realmente era un tanque que no tenía nada a su favor y con esto va a tener por lo menos un daño por minuto bastante respetable a tier 9 el Conway solo van a cambiar que también es un tanque que va a necesitar balance porque sigue siendo muy muy fuerte pero no es no rompe tanto el juego como el Chariotir entonces yo creo que todavía están viendo que van a balancear en este tanque por el momento simplemente van a arreglar un error que tenía que las orugas de stock giraban más rápido que las orugas mejoradas esto simplemente van a agarrar y van a disminuir el giro de las orugas de stock para que las orugas mejoradas si sean una mejora a lo que es el giro del tanque y en nuestros tanques de tier 10 en el T57 y en el 50B básicamente le van a quitar 2 segundos de recarga a cada uno en el cargador general por lo tanto les van a dar más daño por minuto para competir un poco con el 4005 sin duda alguna este es un cambio significativo para estos dos tanques y va a ser bastante útil son dos tanques en los cuales yo me siento bastante cómodo y después del cambio después de esta mejora voy a realmente meterme en estos tanques para ver que tan fuertes se sienten obviamente este es un cambio un poco pasivo no es que vaya a ser un cambio que digas wow esto es completamente diferente sino que va a ser un cambio de wow es un poco más fácil hacer daño no va a ser tan no es un cambio tan radical pero es un cambio que va a ayudar en líneas generales siempre lo vas a tener ahí presente el simple hecho de tener más daño por minuto siempre es bueno aquí tenemos otras mejoras aquí simplemente para los dispositivos IOS que van a tener que subir a IOS 9 o arriba para jugar esta actualización de hecho tengo que ver si mi iPad va a poder hacer eso y aquí va a pasar algo que a mí me gusta mucho los contenedores que nos dan gratis diarios de 3 días y de una semana ya no van a contener solo un avatar lo cual es muy importante porque de repente abrías un contenedor diario y te salía solo un avatar temporal que te iba a durar un día y era como para que quiero esto ahora lo que va a pasar es que vas a recibir una recompensa de la lista que son boosters créditos etcétera y además puedes recibir el avatar como un premio extra con un 20% de probabilidades esto lo veo bastante bien simplemente porque solo obtener el avatar era patético ahora vamos a obtener ahora el avatar va a ser algo extra no va a ser algo que te quite que te quite parte de la recompensa también ahora vamos a tener los efectos de las explosiones de las torretas cuando salen volando las torretas ya van a empezar a meterlas a los tier 5 y tier 9 aquí hay que cabe mencionar que en el KV-1 en el WZ-111-1-4 y en el AMX-ALC-BIS todavía las torretas no van a salir volando esto es simplemente muchos se preguntarán ¿por qué? esto es simplemente porque seguramente hacer el efecto de la torreta debe ser bastante tardado y debe de necesitar muchos recursos yo creo que Wargaming aquí lo que está haciendo es intentando hacer como por paquetes los efectos de las torretas y nos los están dando conforme están listos poco a poco los van a meter a todos los vehículos en este caso yo creo que para el KV-1 para el WZ, etcétera, no lo terminaron de hacer porque las torretas son muy específicas o porque no les dio tiempo de terminar el diseño, etcétera, también tenemos que ahora todos los tiros van a tener como una línea de humo por donde pasó el tiro que en mi opinión se ve bastante bien, aquí podemos ver en la imagen el IS-4 disparando y se ve claramente la línea de humo por donde pasó el tiro, se ve bastante bien yo creo que es un efecto que le agrega al juego un poco y también ahora vamos a tener un efecto de que después de que un tanque es destruido va a estar incendiándose, si tenemos nuestras preferencias gráficas al máximo entonces vamos a poder ver ese efecto del tanque incendiándose después de que es destruido lo cual le va a dar también un poco de, supongo calidad gráfica al juego en general que siempre es lindo, también el indicador para los tanques con autocargadores fue cambiado, simplemente lo hicieron un poco más bonito simplemente es un poco un cambio en el diseño, en la interfaz de los autocargadores y aquí tenemos algo para los dispositivos Apple donde la opción de Metal API para render va a estar activado en automático, entonces si no lo quieres tienes que desactivarlo eso es algo bastante general y algunos cambios, algunos bugs que realmente no son tan significativos como en general, o sea no son tan importantes en líneas generales esta actualización se viene bastante bien no es una actualización gigantesca pero trae algunas cosas bastante emocionantes yo diría que lo que más me emociona a mí es ese evento que vamos a tener británico ¿qué nos van a dar? porque me puse a pensar ¿qué tanques británicos hay? premium y el primero que me vino a la cabeza fue el T95 Chifton pero el T95 Chifton lo acaban de vender entonces si después de venderlo lo metieran en un evento sería muy 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 malo porque imagínate todas las personas que lo compraron y que un mes después salga en evento no creo que vayan a hacer eso porque sería básicamente sería una tontería y haría enojar a muchísimas personas entonces no creo que lo vayan a hacer tal vez tienen un nuevo tanque listo no se preocupen tampoco va a ser el Badger simplemente porque lo vendieron en cajas y repito darlo en un evento sería muy mala idea en líneas generales puede que saquen un tanque nuevo no sé realmente que venga me gustaría ver un tanque tal vez como el pues realmente me gustaría ver hay muchos tanques de PC que me gustaría ver en un evento que me gustaría ver en Blitz tal vez el Primo Victoria sería uno de los que más me interesan simplemente porque me gusta mucho Sabaton y es un tanque medio dedicado a ellos aunque no creo que lo vayamos a ver en Blitz es posible que consigamos el Centurion no es el Action 10 pero es el Action algo no me acuerdo bien cuál es su nombre pero también es un Tier 8 Premium entonces en líneas generales me gustaría ver este tipo de cosas inclusive tal vez el Carnavon Action 10 en fin hay muchos tanques que podrían venir con este evento y estoy pues bastante optimista porque los dos últimos eventos que tuvimos el del M6 Experimental y el de los 5 años el del quinto aniversario fueron bastante buenos entonces pues ojalá tengamos algo nuevo en líneas generales eso sería todo espero les haya gustado el video me desperté bastante temprano y lo primero que vi fue que ya habían sacado el video de la actualización y dije entonces ya está la información en el juego entonces me metí al juego y me puse a hacer el video entonces espero les haya gustado recuerden comentar que fue su parte favorita de esta actualización o que es su parte favorita de esta actualización también me gustan las mejoras a los Tier 10 autocargadores denle like si les gustó denle dislike si les gustó y por el momento eso sería todo de mi parte nos veremos en la próxima